Y un poderoso terremoto sacudió el suroeste de México, cerca del barneario de Acapulco, el martes por la noche, matando al menos a un hombre que fue aplastado por un poste que cayó y causando desprendimientos de rocas y daños en edificios. Así lo dijeron las autoridades. El sismo de magnitud 7.1 que se produjo a 17,7 kilómetros al noroeste de Acapulco, en el estado Guerrero, sacudió las laderas alrededor de la ciudad, derribó árboles y arrojó grandes rocas en las carreteras. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, dijo en la televisión local que el hombre murió al caer de un póster en Coyuca de Benítez, un pequeño pueblo al oeste de Acapulco. Él, como así también otras autoridades, habían dicho anteriormente que no había informes de daños importantes por el terremoto que provocó cortes de energía en varios estados. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tembrón no había causado daños importantes en Guerrero, Ciudad de México y otros lugares. Acapulco, en tanto, está aproximadamente a 230 millas de la Ciudad de México. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto, medido inicialmente con una magnitud de 7.4 y luego degradado a 7.1, fue relativamente poco profundo, a solo 12 millas por debajo de la superficie, de lo que habría amplificado el efecto del temblor.